Todos los años se crean millones de muñecos perfectamente diseñados para brindar alegría a todo el mundo. Pero ¿qué pasa con los muñecos que no son tan perfectos? ¡Bienvenido a Villafea, amigo! ¡Despierta, Moxie! Siempre he creído que el gran mundo es real. Sé que hay un niño perfecto para mí, pero ahora me pregunto sin evidencia, sin pruebas y si no es verdad. Busca tu propia verdad. Oigan, tal vez este sea el camino al gran mundo. ¿Cómo llegamos allá? ¡Cuando quieran, chicos! Un sonrisado brilla en un cielo guión y el ánimo está brillante. ¿Qué es perfección? ¿Quién es él? Es Lou. Es el más perfecto de aquí. Les voy a explicar. Bienvenidos al Instituto de la Perfección, donde solo los mejores encontrarán a su pareja humana perfecta. Eres una ingeniera, guión modelo. Mis accesorios me harán diferente. Eres un abogado, guión modelo. Soy un individuo. Exactamente como el resto de ustedes. No eres un modelo. Datos no valdo. ¿De verdad crees que tu banda de títeres logrará algo aquí? Tal vez sea mejor que vuelvan a donde pertenecen. Muestra más de ti. ¿No somos lo suficientemente buenos para el gran mundo? No. Nuestros defectos nos hacen únicos. ¡Ew! Y vale la pena luchar por eso. Abre su visión. Necesito que sepan que Lou lo hará súper difícil. ¡Pues estamos listos, Luis! ¡Somos bastante adorables! Bendice sus corazones feos. ¡Soltándome! ¡Me vuelvo loco! ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cabeza plana? Amo los nombres literales. ¿Tú no, gato? Bla, bla, bla. ¡Soltándome, ingresos! ¡Sol다는 súper chapulón! ¡M恐 nonign! ¡Busy! ¡Nosado HJBs in the sky! ¡Pues no, álcool! ¡Ala vagina! ¡Habado en el script!